Y de Puebla para todo el mundo Y de Puebla para el mundo entero Esta noche para mi canalito Marco Su esposa Flor e Higos Con el grito de guerra Eh, ah, eh, ah, eh, ah, eh, ah, eh, ah, eh, ah Viene el sabor, dice Ay, 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 pequeño laquis La pequeña solidarita La pequeña Guadalupe El flaco Inesio Hoy con nosotros Esta es la justicia divina Más, más, bienvenido por la banda unida Club Inesia El pinche Fer, Huicho, Checo, Dani, Checo, Miguel, Guillo, Chono Y más, más, el vago Esta noche Ay, ay, ay Te fuiste al descubro Los más criticados y cotizados Yo te descuidé La banda San Gelocos Egoísmo Chamacos Yemayas Robles Ruizos Siempre con más El indicador Los Cherokis Yo me empleo Y la CHD A gritos hueva Para pequeña Mari Es su baby Que viene en camino Señor Desde hoy voy a cambiar Oye nada más El flaco El flaco De Tepa Sonrisas De Sanavi Paletón Paletón Ese camacho De Llego Altepec Y bar Sexomanía Y su amor Sandy Toluquita Presidente Hoy Ay, ay, ay Solo llaman Desde el 2000 Un placer Volverte a ver Esquipi Toma La raza otra vez Con la literatura E, a, 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 a Ellos son los más de primos Ellos son los más de primos Señor Acá en la baraja Llegaron tus hijados De San Miguelito Al Monoyal Angelitos Guepa Cyberswitcho Charlie Y CHD Parece Juanito Locos Junior Locos El Vicky Tony Este Polinga Para Chino Sonia Yope El famoso Canelo Bomba Y Concha Lavanda Hoy con nosotros Gracias Como dice Desde San Paduito Hoy Te pido yo Guapo La máxima potencia Cambiar El Vicky Amorosepa El Vicky Amorosepa Chapumango Bolillo Patepo Uri Calavera Fuerte Ahí está China Arturo Yondi Para amarte Sobre mi La gente Atlisco Familia Atengo Desde Atlisco De los OVNIs Puebla Si señor Estaré pensando En ti Eres la mujer Mira nada más Mi sentimiento Que muy buena melodía Para ti esta noche San Miguel Almoloyana Es de Su amor La hermosina Wendy Para El amor de mi vida Carmen Y pequeña Liliana Y pequeño Que viene en camino De parte de Uriel NK13 Angelitos Guepa Amor 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 Más el maníaco Desde San Miguelito Almoloya Primos Hernández Reportándose En la cabina Juan Chuluki Ángel Gael Iyay Mi bien Si señor Si señor Que te falle Que solo pensé en mí Y nada hice por conservar Tu amor Para Para la gente San Miguel Almoloyana La banda perra CHD Angelitos Guepa Si señor Más grande Y yo Te di mi calor Como dice Yo me preocupo Creativo del saludo Cristiano Monsai Extraños Calentos Condos Angelitos Yemayano Y pequeño Lakis Desde hoy voy a cambiar Hoy para Alexa Te amaré Y en pequeño Marquitos El maestro El maestro Disco Como mil Extraños El uki De Jesús San Miguel Almoloya Toluquita la bella Si señor Si señor Mi chamaco Checo Cherokis Hoy contigo Armando Master 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 El exterminador Astuto Mix Sonido Es el Saí Alexis Bos Vipe Tain Mota Charly CHD Gimel Y toda la banda Venderme Hoy con nosotros Hoy con nosotros Para sonido furia latina Ya está con nosotros Sonido furia latina El puro Ahí Ahí estaré Ahí estaré Para amarte Solo a ti Cerca de ti Esto noche Lo que te pertenezco Hoy para la cachetona Este tema Hoy amaré A Yeye Estaré pensando en ti La pio La cosa mayor El maestro Comis en ti Entre primos y amigos Con la banda Chico le hicimos Morros Más Master Así nos pusimos A todos los Sí señor Master Más Para Checo Cherokis Master Que están con nosotros Hoy Agonícesa Master 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 Más Master